Vídeo rápido con dos buenas noticias de Messi y de Neymar. ¡Empezamos por la pulga! Lionel Messi tuvo una destacada actuación en la que volvió a ganar el PSG, esta vez a 1-0 frente al Lyon, lo que dejó liderando la Ligue 1 o 21 unidades. Ya solo quedan 63 días para el Mundial de Qatar y Messi está mostrando su mejor versión, agilidad, participación y determinación. Definitivamente está enfocado en lo que va de temporada participado en 11 partidos, anotando 6 goles y dando 8 asistencias. El comienzo de temporada de Leo es un marcado contraste con la temporada pasada. Una temporada en la que se mostró lento, sacudido por los cambios, el club, la cultura, el país y la liga. Messi y Neymar fabricaron un gol espectacular. El Paris Saint Germain brilla cuando estos dos se juntan. Además, Leo tuvo otras chances de marcar, pero el arquero de Lyon no se lo permitió. Así como en el tiro libre, un tipo de gol que no ha dado el argentino desde 2021. Si bien 63 días son muchos todavía para saber cómo llegar al argentino, lo que sí está clarísimo es que está en su mejor condición, tanto física como mental. Lo que más sorprende es que ya Leo está en sus 35 primaveras y no deja de superarse a sí mismo, mostrándose como un jugador de 30 años, con una condición que sería normal a esa edad para un jugador regular. Pero estamos hablando de Messi, quien en lo que va de este 2022 acumula 17 goles y 20 asistencias en 33 partidos. En definitiva, Leo será una gran ficha para este Mundial. Por tanto, Messi que llega con unas estadísticas increíbles en esta recta final de año con el Mundial, a muy pocas semanas de empezar, otro que va a ser protagonista sin ningún tipo de duda en el evento más importante del mundo en lo que respecta al fútbol es Neymar, que también está en un estado de forma extremadamente alto. El brasileño Neymar acabó la temporada pasada estando en el centro de la diana. Incluso estuvo en el mercado durante todo el verano. Parecía no encajar en el nuevo proyecto que iniciaba el Paris Saint Germain con Galtier en el banquillo y con el respaldo de Kylian Mbappé. El de Bondi puso una serie de condiciones para acordar su renovación. Entre otras cosas, pidió a todos los integrantes máxima exigencia, máxima profesionalidad. Uno de los señalados era Neymar. Sin embargo, ha comenzado la temporada en la ciudad parisina de nuevo y parece otro. El otro tema candente es el de Sergio Ramos. Poco a poco está convenciendo al técnico. No será por las ganas que le pone el sevillano. Salió en mi opinión un poco enojado, decepcionado, admitió Galtier. Es normal, tiene un comportamiento intachable, es el mejor balance. Tiene volumen e intensidad, también es generoso con el equipo. Tiene tanta capacidad de reposición como de una calidad técnica deslumbrante. Es un gran animador. Obviamente en estos partidos deben destacarse los grandes jugadores como Ney y Lionel. Esta tarde que estuvieron muy bien. Se ha preparado muy bien, está listo. Tiene mucha ambición esta temporada, ya sea con el club o en términos personales, pero también en su selección, sentenció. Neymar ya suma 8 goles y 7 asistencias en 8 partidos de la Ligue 1 esta temporada. Es más, nada se habla del enfado del jugador tras ser sustituido anoche del minuto 86. El técnico no quiso entrar en ese asunto y explicó cómo realiza el reparto de los minutos en el Paris Saint-Germain. Los jugadores siempre son difíciles de tratar, pero tienes que tener este perfil de jugador para ganar. Todos los jugadores saldrán a la selección y luego habrá 13 partidos de campeonato y la Liga de Campeones ante el Mundial. Tendremos que tener rotaciones y salidas de partidos antes, aclaró, sin darle más importancia a lo ocurrido con el brasileño. Ahora mismo Neymar ha dado un giro a la situación, cumple y Galtier le quiere. Por tanto estas han sido las palabras de Galtier sobre un Neymar que sorprende a propios y extraños.